Muy buenas a todos y a todas, esto es LeFutbolin y hoy vamos a hablar de las promesas de este 2021. ¡Comenzamos! Bienvenidos a LeFutbolin, el canal de los que saben de esto. Y hoy vamos a hacer un vídeo que teníamos tiempo ya, hace tiempo que queríamos hacer. Inciso, bien presentado, a la primera. Bien, es eso que me haces quedar mal, tío. Muy grande. No sabéis nada de veces que hay que hacer esto. Me pongo nervioso. Lo dicho. Promesas. Es que me has cortado y ahora me trabaré, tío. Un vídeo que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer, que por qué no decirlo, lo hemos hecho alguna vez que otra. Sí. Pero por fallos técnicos, estos de verdad no como los de la UEFA. Bueno, sí, totalmente de verdad. Hemos tenido que incluso actualizar a los futbolistas ya, porque ya se nos había quedado anticuado incluso, de las veces que hemos repetido. Pues al final hemos dicho, mira, no vamos a centrarnos solo en la Champions, que era como estaba originalmente pensado este vídeo. Vamos a hablar de promesas, en general, de este 2021. Sí. De este 2021, que seguramente en 2022 sigan siendo promesas. Que igual luego ya, después del verano, pueden ser un poco más que promesas. De hecho, hay algunas que ya la gente nos dirá, ya han dejado de ser promesas. Ya. Pero están ahí, están ahí. Lo van a entender de que están ahí, se los puede considerar. Yo estoy seguro de que cuando hemos preparado el vídeo, tú has elegido muchos jugadores de la Premier, por no decir todos. Todos. Vale. A mí me gusta saber de lo que hablo. Pues yo voy a evitar a todos los de la Premier. Que hay muchos en la Premier, pero bueno. Y voy a ir a muchos fuera de Europa. Voy a coger uno por liga. Fuera de Europa. Pero todavía me deja alguna liga para hacer algún vídeo en el futuro. Me gusta, porque hombre, al final hay tantas promesas. Eso es. Y nosotros tenemos tan pocas ideas habitualmente. Eso es. Que mira, está bien dejarse un error a cámara para que algún día lo podamos volver a repetir. Eso es. Para que luego vuelva a la Champions y decir, otra vez. Otra vez. Promesas de la Champions. Y eso ya hacerla de verdad. Así que, ¿te parece que empiezo yo? Te dejo empezar. Venga, vale. Yo voy a empezar por un futbolista de mi equipo, del Arsenal. Fichaje que sorprendió a muchos, porque no teníamos ni idea de quién era. Llegaba del Andernets. Es San Biloconga. Es del 99, como yo. Tiene 22 añitos. Y ya ha ganado mi corazón. Ha ganado el corazón de muchos fans. Ganers, porque juega en el centro del campo. Tiene muchísimo recorrido. Tiene un parecido relativo a su compañero Thomas. Pero este me parece todavía más organizativo. Le queda todavía por aprender. Le faltan tablas, que se dice. Eso es. Pero bueno, es lo normal. Acabas de llegar a la Premier League. Y ya en un equipo tan importante como el Arsenal, tienes que empezar a jugar de titular. Pues el bueno de San Biloconga, poquito a poco. Está siendo de los más interesantes este año en el Arsenal. Porque ahora, del Anderlecht. Y ya titular en la Premier League. Y este Arsenal que está bastante bien. Está bastante bien. El Arsenal de otros años que dices, bueno, pues ahí. Importantísimo en salida de balón. Tiene un toque, el bueno de Sambi, fino. Me parece buena forma de empezar. Yo, la verdad que has dicho que hay algunos que no es. Sambi Loconga. Nombre guapo también, por cierto. ¿Se llama Sambi Loconga? Sí, Sambi Loconga. Porque tiene un hombre delante. Si antes te he pillado yo aquí, ¿qué te voy a decir? Te diría como, hay más pillado. El hay más pillado. Hay más pillado. Qué bueno Abde, man. Yo voy a ir a uno. ¿Se nos ha olvidado eso? ¿De Abde? De Abde, en el vídeo que hemos grabado antes, teníamos que haber puesto lo de Abde. Hay más pillado. Hay más pillado. Increíble. Bueno, mira, yo con este no voy a pillar a nadie. Porque creo que es un secreto a voces. Gaby, Pablo Martín Páez Gavira. Ahí está. Me he quedado con el nombre, ¿eh? Esto ya es como Samuel Chimerenga Chucuece. Desde el primer día que te lo has tenido que estudiar, ya está. Es de esas cosas que se te va a quedar para siempre. Eso es. Como aprender a andar en bicicleta. Totalmente. De hecho, no se le sabrá nadie más que tú. A mí me costó. Vale. A Gaby no le costó aprender a jugar a fútbol, ¿eh? ¿No? Joder, qué bueno es. Hombre, ya, con 17 años. 17. La está rompiendo. 18 creo ya, ¿no? ¿Ya los ha cumplido? Puede ser. No, no, no los ha cumplido. 17 años, macho. Pues sí, un futbolista de los palacios que llega al FC Barcelona siendo, bueno, relativamente un niño, si no me equivoco, con 11 años. Todavía lo es. Es que todavía es un chaval. Es que es un chaval. Es un chaval. Que lo decimos nosotros, que somos chavales. Sí, sí, pero este... Es un chaval. Joder, cinco años de saco. Y ya... Y ya... El chaval es que yo en todo lo que voy a hacer en toda mi vida. Bueno, oye, pues cada uno tiene sus aspiraciones, ¿tú? Es lo que hay. Tú has jugado los rodillas en un campo de barro y él, como juega en un campo de barro, a jugar. Y ahora ha jugado con España. Eso es. Pues ya está. Eso es. Un Gaby que ya ha debutado con España. Nada más y nada menos que en una semifinal de Nations League contra Italia, que no es moco de pavo, haciendo un partidazo. Porque hay que decir que... Eso es. Que en esa convocatoria fue el mejor. Fue la sorpresa y fue el mejor. Luis Enrique dijo, por mis huevos vas a jugar. Lo que no dijo es por mis huevos vas a jugar bien. Los huevos ya los puso él. Sí, sí, sí. Jueve. Si algo tiene, si algo tiene, no para, ¿eh? Eso es. Es enano, pero es que está todo el día tocando las narices a quien se le ponga. Un orgullo y un jugadorazo. Espectacular. Hombre, y más allá de lo que presiona también. Fino Gaby, en el toque, inteligente. Eso es. Este también le tengo controlado. Porque obviamente, además de ver la Premier League, el Barça... El Barça le ves de vez en cuando, aunque tiene más penas que alegrías. También lo sufro. Así que pasamos de Gaby a otro futbolista de la Premier League. Y no va a ser el único, te aviso, que va a ser cantarano del Chelsea. Porque si el Chelsea últimamente tiene algo, es que saca promesas a destajo. Y este año yo he puesto a Trevor Salo. Podría decir muchas, como voy a decir alguna vez. Como has dicho. Trevor Salo. Recordarás aquella mítica Supercopa de Europa en la que creo que era Carlos Martínez, repetía numerosas veces su nombre mal dicho. Decía Chabola, ¿no? Si no me acuerdo. El bono de Chabola. El bono de Chabola. Que es... Bueno, ese partido ya fue tremendo. Ahí ya se dio a conocer. Sí, por eso lo nombraron tantas veces, vaya. Porque al final, claro, estuvo muy bien. Pero es que a raíz de ese partido, Tuchel ha seguido confiando en él. Ha jugado muchos partidos de Premier League. Quitando el sitio, ojo, a César Azpilicueta. Poca broma. Qué pena eso. Hombre, sí, a nosotros nos duele. Porque nos gusta mucho César. Pero es que en el Chelsea realmente está rindiendo. Y es otro de esos centrales que... Bueno, y otro de esos futbolistas que saca el Chelsea y que ya dices, oye, basta ya, ¿no? Basta ya, Chelsea. 1999, 22 años también. Espectacular el bono de Trevor Chabola. Chabola. Eso es. Bueno, yo me voy a ir a otra liga, a otra de las grandes, a la Serie A, para hablar de un futbolista que ya desde pequeño, bueno, desde antes de nacer, ya se sabía que, bueno, se iba a dedicar al fútbol, que iba a ser más o menos bueno. Quizá no que iba a jugar de media punta, porque su padre y su abuelo, por lo que sea, jugaron en defensa. Pero claro, es que el nieto de César Maldini y el hijo de Pablo Maldini, Daniel Maldini, pues tenía que ser un jugadorazo. Tenía que jugar en el Milan, como lleva jugando desde los nueve años, porque antes no podría jugar en el Milan, me imagino. Porque por lo que sea, su padre no salió de Milan. No. De Milan. Bueno, no sé cómo se dice. Milán. Yo realmente lo diré mal siempre. Bueno, pues un Daniel Maldini que juega de media punta, que sí que es cierto que en el Milan este año no está teniendo muchos minutos, porque todavía se está haciendo, es un equipo con grandes jugadores. ¿Edad? ¿Cuántos años tiene? 20 años. ¿Le queda tiempo? Joder, le queda tiempo. Claro, es que hablamos de Gaby y esta gente. 21 ya. ¿Hablamos de gente como Pedri y como Gaby? 20, 20, 20. A ver, vamos a asegurar. ¿Beriene? 20 años, 20 años. Lo que voy a decir es que a veces nos engaño vivo. Estamos acostumbrados a que ahora sean promesa, con 15 años ya, 15, 16 años ya dices, tienen 18 y ya les has sentenciado de que ya no valen y realmente, jolín, con 20 años todavía te queda muchísimo por delante. Eso es. Y el bueno de Maldini, de la saga Maldini, que como dices, es que no tenía otra cosa que jugar en el Milan. Y no es de esto que se lo regalen, porque sí, vale, será el hijo de todo lo que tú quieras, pero mantente ahí desde los 9 años hasta el primer equipo como ha hecho él. Eso es. Calidad tiene, seguro. Está claro. Y clase. Como te da la mirada que la del padre. Pues ya está. Pues ya está, ¿eh? No necesita más. Aunque no sea para no jugar a fútbol o que sea para cualquier otra cosa. Eso es. Ya lo tiene solucionado. Bueno, cuidado porque te he dicho que iba a ir con más canteranos del Chelsea y este es una de esas cosas en Premier que cuesta ver y es que pasa directamente del Sub-23, que es lo que son las categorías inferiores allí, de la Premier League 2, directamente a la Premier League sin pasar cedido por ningún otro equipo. Sin irse al derbi. Sin irse, eso es, cosa clásica de, o algunos que tiene por ahí en Holanda el Chelsea de estos club satélite, no, no, este coge el Southampton y dice directamente a la Premier League 2, a la Premier League sin estar cedido por ningún equipo y está haciendo un temporadón en el Southampton. Te estoy hablando de Tino Libramento, buen nombre también, calidad, calidad de nombre, lateral derecho, que lo ha utilizado a veces de carrilero también de extremo porque tiene muchísimo desborde el bono de Tino y es otro de estos. Pues bueno, el Chelsea, a la fiesta, tiene tantos que se puede permitir soltar a este que es un crack por 6 milloncitos y directamente, ya te digo, sin pasar por ningún otro club cedido ni nada directamente a la Premier. ¿De dónde es Tino? No, no, es inglés. ¿Es inglés? Es inglés, es inglés, pero suena a italiano que flipa. Sus padres igual, ¿no? No, sus padres. Sus abuelos. Pinta que, su saga no es inglesa. Tino ya no es inglés. Tanner, Tanner, Leibrament, but. Tino Libramento. En este caso, Tino Libramento. Que es muy español, muy latino. Bueno, es que claro, mucha diferencia. Un jugadorazo también. Buenísimo. Bueno, todos son jugadorazos. Hombre, los que estamos diciendo, claro, si son promesas de Europa, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a ir con otro. Ahora ya dejo las grandes ligas, aunque este seguramente, si no es ahora en invierno, en verano, ya estará en una gran liga. ¿Qué liga? La Liga Osteaca. ¡Uh! RB Salzburg. Ah, bueno, claro. Karim, Adeyemi. Un futbolista, bueno, pues también eso, 20 años el 18 de enero. Lo tengo que mirar, sí. Sí, no, hay que confirmar. No, no, sí, lo confirmo. No, tiene 19, cumple 20 en un mes. Venga, vale. Ya está. Perfecto. Cumple 20 años y, bueno, pues ya le quieren los grandes de Europa. PSG, Real Madrid, Barça, Borussia Dortmund. Te puedo decir algo más, pero tiene toda la pinta de que va a acabar en Leipzig. Porque es el salto típico, el salto habitual. Y sí que es cierto que podría dar el salto y que yo creo que si Haaland se va en verano va a ser el fichaje del Borussia Dortmund. Claro, pega mucho. Pega mucho, pero todavía le queda. Está despuntando y habrá que ver si no le pasa como le pasó a Soboslai, por ejemplo, con las lesiones y tal. Le cuesta un poco entrar ahí en el Leipzig después de dar el salto desde Austria. Pero es otro futbolista que la está rompiendo en la Champions. Es otro futbolista que tiene muchísimo gol, como tenía Haaland. Que lleva, si no me equivoco, son 14 goles y dos asistencias en la Liga Austriaca. Que no es gran cosa la Liga Austriaca, pero, oye, 14 goles en 17 partidos. Y que en la Champions, eso es. Y te lo voy a mirar porque no me acuerdo, pero en Champions, 6 partidos, 3 goles, dos asistencias, 5 goles provocados. En total, jugadorazo. Es que es lo que dices. Es que ahora igual es el más pegado, digamos, ese nombre que está en boca de todos ahora mismo en Europa. Es el de Adeyemi, porque suena absolutamente todos los equipos. Yo voy a decir una cosa. No me voy a echarme flores. Cuidado. Pero yo le conocí. Ah, bueno. En un barrio de la Joflí, hace ya, si no me equivoco, un par de años. Enfrentándose al Real Madrid. Era Nelly Okafor, pan en Kisp. Sí. No soy mucho de eso, tío, pero ya le había visto, ya se hablaba de él, era un futbolista. Pues eso, que se le caían los goles. Que hacía muy buena paraja. Con el que ahora también su compañero en el primer equipo, con Okafor. Y, bueno, pues, un futbolista que no se ha quedado. Que sigue para arriba. Cómo gusta eso, eh. Cuando tú ves a uno desde hace tiempo y dices, y resulta que terminó siendo bueno. Que no te enfadas, como cuando te gusta un grupo de música y dices, ahora que lo escucha todo el mundo. Esto no, a nosotros nos gusta que los futbolistas que descubrimos la vayan rompiendo. Obviamente. Yo este no he descubierto. Yo, obviamente, no lo he descubierto. Oye, ¿cuándo vamos a hacer un vídeo así, rollo, mezclando música y fútbol, tío? Ya hemos hecho uno. Y fue absolutamente lamentable. Alguno más. No puedo hacer más. Alguno bueno. Alguno que sea mejor. Vale. Eso también podría haber entrado en peores cosas de 2021. Bueno, buen paquete. Gran vídeo que os va a salir por aquí, si me acuerdo de ponerlo. Eso es. Es que, ahora que estoy aprendiendo a hacerlo, pues ya aprovecho y a que me salga encima. Yo voy con Anthony Gordon, futbolista del Everton, que va perfecto. Este es el más underdog de todos los que tengo en la lista. Pues yo ya le conocía. Voy a terminar. Del año pasado. Tú es que eres un crack. Del año pasado. Tú es que eres muy bueno. Desde la temporada pasada, tío. Me alegro, hombre. Pero porque de antes veía un poco a la Premier más que ahora. Ahora más que, sí. Pues es un futbolista que además va perfecto para el estilo de Rafa Benítez y de Everton actualmente. Extremo de estos que decimos siempre que se atreve, que encara y centra. Que es básicamente a lo que le gustaría jugar al bueno de Rafa Benítez. Pero le falta acabarle bien por ahora y no lo puedo hacer tanto. Pero a ver que Anthony Gordon tiene, es del 2001, tiene 20 años y ya está haciéndose con un puesto de titular en el equipo. Es más, es que prácticamente la mayoría de los partidos les empieza de titular el bueno de Anthony. Así que otro que hay que tener muy en cuenta. Hay muchas promesas en Inglaterra. Bueno, me gustaría pensar que va a llegar a la selección en algún momento. Pero oye, para un equipo como el Everton y de estos que quería meter a alguno más a Underdog, que se vete ahí el ojo Premier, pues ahí tenéis a Gordon de Everton. Yo te voy a decir una cosa. El mío también se llama Anthony. Pero bueno, no es inglés. A ver. Es brasileño. Y no Juan a Premier, aunque puede que igual el año que viene, que el año que viene, igual sea el sustituto de Anthony Gordon. Puede ser. Incluso para más está, es que está para más. Anthony Mateus dos Santos. ¿Qué? ¿No es Anthony Gordon, que es un nombre muy inglés? Sí, Anthony Gordon es, vamos. Anthony tampoco es nombre muy brasileño, pero Mateus dos Santos. Sí, sí, sí. Mateus dos Santos. Y cuando lo ves jugar, notas que es brasileño también. Un futbolista finito, eléctrico, cetrino, corte relámpago, como diría uno que gusta a mí. Es así. Anthony es así, ¿eh? Vuela cada vez que le toca, que no cuesta darle, también es cierto. Pero cuando le dan... Joder. Cuando le dan... Le dan bien, ¿eh? Sí, sí. Le dan bien. La verdad que es otro de esos futbolistas que gusta ver, como dices, porque al final es el típico brasileño que le gusta regatear, que no se lo piensa, que está en el Ajax, que vale, si no me equivoco, 45 kilos ya, que le ficharon también por 17,5. O sea, le quiero decir que no... que ha ganado, pero que ya en Brasil la rompía un poquito. Y bueno, pues lo dicho, que ya está en la absoluta de Brasil. Bueno, lo vimos en el partido contra Argentina, precisamente... No, contra Venezuela fue. Fue contra Venezuela. Cuando le pegan en el estacazo... Bueno, pues contra Venezuela. Perfectamente. Y bueno... No, es verdad, sí. Yo creo que fue Argentina, ¿no? Marca, debuta contra Venezuela y contra Argentina es cuando le meten en el estacazo. Le meten los recaos, ¿no? Sí. Que normal, que normal, porque es que es la única forma que parece que hay de pararle y desde estos, como te digo, es que nos encanta. Pues otro estemos derecho, otro de Anthony. Parece que no, pero últimamente se dice mucho de muchos futbolistas de... Estos ya no salen de estos. Sí, sí. Pero últimamente se dice de muchos. Ahora salen de todos ellos. Ahora siguen saliendo, por lo que parece. Así que nada, el bueno de Anthony, que a mí me hago la Premier. Y que estaré en bordado en el Ajax, sobre todo además cuando la siga rompiendo en la Champions. Sí. Va a ser eso... Ya va a pegar fuerte. Yo voy a terminar, si antes he ido al underdog, voy al que ahora mismo está más pegado en la Premier League, que es Conor Gallagher, apellido de Rockstar, precisamente, si antes lo decíamos, de dos Rockstar, en realidad, porque eran hermanos. Pero ojalá, bueno, no, no le pega realmente el Manchester City a Conor Gallagher. No. Otro que es canterano, vaya tú, ¿de qué equipo? Del Chelsea, ¿no? Qué pesados, qué pesados. Y este sí que podría ser que el año que viene, cuando ya haya terminado de partirla en el Crystal Palace y dejarle a saber en qué posición, que por lo que parece por ahora va a ser buena, porque está siendo el líder indiscutible del equipo y además de ser un centrocampista total, aporta goles, aporta números. ¿Qué saldrá antes, él o Zaha? No, no, ya está claro que él, está claro que él, porque claro, Zaha, el pobre ha estado cerrado ahí toda su vida. Por lo que sea. Ya le toca asumir el rol de ser historia del Crystal Palace, yo creo que Conor Gallagher no lo va a ser, por lo menos porque va a durar este año, cesión increíble del Chelsea y el año que viene habrá que ver dónde termina, porque en el Chelsea realmente tiene muchos en esa posición, pero yo sinceramente le veo el nivel como para quedarse allí, pero claro, es que este chaval tiene que jugar todos los días, todos los fines de semana, todos los minutos, porque es un espectáculo, ahora mismo, bueno, no quiero desvelar nada, pero quizás esté en el mejor 11 de la temporada incluso, visto cómo están las cosas, no sería tan extraño. Así que Conor Gallagher, espectacular chicos, el mejor. Además es uno de esos que te gusta porque dices que es guapete. Es muy guapo, tiene toque beca, tiene toque beca, lleva el 23, la pega de lujo y pelito así, toque beca. Eso es. Pues yo voy a acabar con otro guapete, que no juega en Inglaterra porque yo he dicho que no voy a meter ningún jugador inglés, porque, bueno, ningún jugador de la Premier, voy a meter a otro futbolista que me voy a ir también a otra competición así un poco Anderdo, me voy a ir a la Liga Belga, voy a hablar de... Más allá de Álvaro, que ya es impresionante esto, es impresionante, pero bueno, al final futbolista que debuta en la Champions contra el PSG, con el primer equipo, te quiero decir, o sea, no había debutado en la Liga Belga y ya le dijeron, bueno, pues este partido que es suavecito, contra el PSG juegas tú. Charles de Queteler, buen nombre, guapo. Me estoy dando cuenta de que todos tienen nombres muy guapos, todos tienen nombres muy guapos. Charles de Queteler. Este cuesta, pero bueno. Futbolista que juega entre delantero y media punta, también puede jugar de extremo, Bueno, claro, mucho con estos futbolistas a veces pasa que no sabes realmente, sobre todo cuando son atacantes, que no sabes definir todavía y con... Porque ellos también se tienen que definir. Claro, se tiene todavía que definir como una posición, saber qué es. Es una situación similar a la que le ha pasado acá y que le sigue pasando a Kei Havertz, que no sabe si es delantero-centro, si es media punta, extremo, puede jugar en todas esas zonas porque tiene calidad de sobra, tiene un porto importante para poder llegar a portería. Últimamente, ya te digo, está jugando en el Brujas de delantero, porque también, bueno, pues los delanteros del Brujas igual no están metiendo muchos goles. Y bueno, pues yo le descubrí también el año pasado, pero no en la Yadli, le descubrí contra el Real Madrid, obviamente. Le descubrí en un partido de Liga Belga de estos que veo a veces. Le descubrí jugando contra... No, contra el Anderlecht sería muy fácil, pero jugando contra cualquier otro equipo de la Liga Belga... El Genk, el Genk... También es muy fácil. Claro, es que son los únicos que me sé. Es buscar otro. Nada, no me lo sé más. Me sé alguno más de la área de Divisa, pero... Pues es un futbolista y ha jugado con la Selección Belga. Yo creo, si bien es cierto que no está la altura de jugadores como Anthony, que puede ser un poco más vistoso, pero yo creo que tiene carrera por delante, que yo creo que también encajaría igual en la Premier League y habrá que ir viendo. Ahora todo el mundo encaja en la Premier League, o sea, por lo que sea... Bueno, hay que ser muy bueno para encajar en la Premier League, pero últimamente todos... Y la escuela belga, poca broma, que parece que no, que nos estamos aquí un poco casi medio mofando de la Liga Belga, pero realmente últimamente salen un montón de futbolistas tremendamente buenos de la Liga Belga, así que de que te leer otro para la lista. No en vano su Selección, pues también la está rompiendo un poquito. No tanto, pero sí. Se ha quedado un poco abajo, pero... Sí, no ha llegado a ser lo que esperábamos, pero, hombre, es de los mejores del mundo, top 1 en el ranking de la UEFA, básicamente. Claro, es que se dice, no, es que no ha llegado... Claro, porque hay que ganar, hay que ganar. Aquí al peso, ¿no?, que se dice. Bueno, hay que ganar. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo. Sé que tenéis un montón de promesas en la cabeza, porque, claro, yo de Premier League me he dejado un montón. Tú de Europa, que es más grande que... Que es más grande. Que es más grande que... Que por lo que sea. Que por lo que sea. Que Gran Bretaña, pues obviamente. También te has dejado muchas, así que dejadnos por comentarios las que se os vengan a la cabeza, o si queréis otro vídeo, que ya os avísamos. No, no, que nos dejen comentarios y así nos ahorramos buscar. En verdad, nos ahorramos buscar. Qué listo eres, ¿eh? Claro. Nos engormáis de todo, si hay alguno, claro, porque dices, es que nosotros igual, pues la Liga Serbia no la controlamos. Pero igual hay un chavaluco de 19 años que la está rompiendo. Igual en Croacia está el nuevo Modric. El Dinamo de Zagreb todavía no me ha dado por ver. Imagínate que en comentarios nos deja el chaval un nombre, que no tenemos ni idea de quién es, y a los 3 años la está petando. Sería impresionante, ¿eh? Sería increíble. Y que esa persona se haga un canal de YouTube y diga, yo le descubrí, mirad, aquí está la prueba. Se lo puse, ¿eh? Eh, no desayunas que está el micro, hombre. No, no, eso es rara, que oiga. Así que nada, chicos, comentad, dejad de la que vais a comentar un buen me gusta y que se suscriba la gente al canal, hombre, que no cuesta nada. No vamos mal, eh, está abriendo y no vamos mal. Vamos mal, poquito a poco, dejad, si sumáis vosotros, pues otro poquito que vamos añadiendo y ya decimos, hasta el próximo vídeo, compañeros. Y que no sean redes sociales. Chao. Hasta luego. Charles, ¿de qué tener? Chao. 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 ¿Qué es esto?